Previo a la reinauguración de la ciudad deportiva en el Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Cuello recorrió esta magna obra para supervisar los últimos detalles. Ahí el mandatario constató los avances en este espacio al que se destinaron cerca de 60 millones de pesos y supervisó la siembra del pasto natural, el embellecimiento de los jardines y el mejoramiento del alumbrado tanto dentro del parque como a sus alrededores, lo que permitirá que este sea un lugar seguro para la práctica del deporte y el esparcimiento familiar. En este sentido, el Ejecutivo Estatal aseguró que su administración impulsa decididamente la actividad física en los 122 municipios, por lo que se rescatan espacios públicos y se construyen nuevas instalaciones deportivas con una inversión de 506 millones de pesos. Finalmente, el gobernador señaló que a poco más de un año de haber iniciado la Cruzada Estatal del Deporte para poner a Chiapas en movimiento, hoy más de 80 mil jóvenes forman parte de la cultura que promueve la activación física y una vida saludable.